Dudes Jugaremos con la promesa hoy Está bien bonito, me gustó Esa fue mi primera impresión, que está bien bonito este arco, dudes ¿Ya leyeron el lore? El lore está muy interesante De hecho es... Según esto, te casas con Lord Shaxx ¿Y quién no quisiera casarse con ese papucho, right? Oh, pensé que aquel tipo era enemigo Bueno, ya Muy bien, Dudes Andale, y luego Bueno, Granado No sé por dónde vengan Creo que van a venir por acá atrás, teammates Es más A la Verge Hola, perros ¿Qué fue eso? Muy bien, muy bien Muy bien ¡Rayos! Voy, apenas tenía mi racha de 10 Y este imbécil viene Y... ¡Eso es mi super! ¡Oh! Yo estoy casi seguro de que sí le había dado a ese tipo No, es que hay dos tipos allá con arco Entonces no ¡Cállese, perro! ¡Ah, rayos! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate! ¡Pinche! ¡Ah! ¡No! ¡Buey, me mató exageradamente rápido! ¡No se puede hacer eso! ¡Cállate! Muy bien ¡Ah, qué pedo! O sea ¡Buey, sí le di! Ahí está, ahora sí ¡No mames! Y no se murió ¡Uy, mamadas! Mira, vamos a poner una granada aquí ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ufi! ¡Ufi, ufi! A ver Muy bien No sé si se tarda en registrar No sé ¿O por qué? ¿Por qué pasa eso? Ok Fíjate que esto está chido Muy bien ¡Ah, rayos! Muy bien ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Changos! ¡Ah, pues venían todos, güey! ¡No mames! ¡Ándeles, porjotos! Muy bien, teammate Abre la puerta ¡Mío! Muy bien Está A2-3 El 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 arco, dudes Pero Se me hace que hace muy poquito daño ¿No creen? Aquí está Bueno, te voy a matar con mi Ace of Spades, dudes Muy bien Muy bien ¡Ay, güey, no! Concha, concha Abre de él Abre de él ¡No manches, güey! Muy bien Muy bien Ahora ¡Viene aquí! Muy bien Ahora ¡Ahora, perros! A ver, ¿dónde está este tipo? Bueno, vamos por acá No me han visto ¡Impaugante! ¡Hola! ¡Hola! Mira, aquí en C ¡Ah, hay Pups! Muy bien ¡Eh, qué pedo! No me dio ¡Changos! ¿Sabes qué? Voy a agarrar este Este orbe Con riesgo a que me mate Este güey, ¿verdad? ¡Oh, bueno, no! ¡Ay, güey! Sigue aquí Ya pensé que ya lo habían matado ¡Ah, no se murió! ¡Cállate! No, es que estoy acá Güey, no lo mataron Ah, es tuyo Güey, era tuyo ¿Por qué va a salir alguien acá? ¡Cállese, perro! ¡Ah, ven! Gracias por no irte, right Bueno, a ver Aquí abajo está un tipo Creo que ya nos la pelamos Pero creo que lo puedo matar Antes de que se... ¡Cállate! ¡Toma, biche! ¡Oh! Muy bien Ok, ok Mira, van a empezar a salir por acá Te digo como que se tarda en registrar el tiro No sé No sé qué pedo Muy bien ¿Qué pedo fue eso? Muy bien Bueno, vamos a agarrar a este tipo ¡Ay, güey! Ese, güey Bueno, a ver ¿Tiene alguien más? ¡Ah! Ahí ese perro Bueno, Granaduki ¡Ah! Mira, vamos a agarrar a este tipo aquí ¡Oh, no! ¡Eco su escopeta, güey! Muy bien Ahora creo que voy a usar mi super Muy bien Ahora este tipo que me disparó acá atrás ¡Oh, rayos! Muy bien, tímelo Bueno Está bien, está bien Ahora tú ¡Bien! ¡Cállese, perro! ¡Ah, muy bien! ¡No mames! ¿Quién me está empujando, teammates? ¡Cállese, perro! ¡No manches! ¡Me mató de pedo! Es que me aventaron un cohete O alguna mariqués de esas ¡Nada, perra! Ok, vamos a agarrar a ese güey Muy bien Güey, hace muy poquito daño Mira Si la pones así La parte de la derecha Que es un pinche palo gigante ¡Tapa! Y eso te afecta Porque pues no puedes ver, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bueno, pueden hacer nada Si no es con escopeta ¡Qué pedo! Muy bien A ver Muy bien ¿Por qué no puedo ver? O sea, sí puedo ver, ¿verdad? Pero no a través de las paredes Muy bien Muy bien, dudes Bueno, vamos a agarrar a este tipo Es que ¡Oh! ¡No manches, güey! Les hace bien poquito daño ¡Oh! ¿Ves? O sea, con cualquier otro arco Ese güey estaría muerto ¡Ay, güey! Ok Vamos a agarrar a este tipo de acá ¡Wow! ¡Tuito escopeta, bitch! Voy a agarrar ahí, pero bueno Muy bien ¿Quién viene? ¡I'm gay! Otra vez con tu escopeta, güey Quítense teammates No, no lo voy a poner Muy bien ¡No mames! ¡No mames! ¡Voy terco con su pinche! ¡Ah! ¿Qué pedo? Bueno, se va a morir Toma, perra ¿Qué quieres, estúpida? Cuidado ahí atrás Muy bien Muy bien ¡Muy bien, perros! Pues, eh Tenía lag el tipo No sé ¡Oh! ¡Los dos pendejas! Mejor ayuda a mi teammate Aunque se muera el tipo de A ¡Ah! ¡Fue un headshot! ¡Qué pedo! Teammate Por el amor de Dios Ya estaba súper débil Bueno, vamos a agarrarse, güey ¡Muy bien! Güey, mis teammates Están bien pendejos Y a la vez son muy buenos ¡Y dude! ¡Ah! ¿Ves? Con cualquier Cualquier otro arco Ese hubiera contado Y ese hubiera sido una baja Pero con este, güey, no ¡Oh, my bitch! ¡Ay, güey! ¡Viene acá! ¡Fue, fallé mi tiro! ¡Qué pendejo! Si no hubiera fallado Se hubiera muerto con ¡Ay, güey! Están saliendo aquí ¡Ja, ja, ja! Güey, otra vez con su escopeta No, bye Dux, gracias por acompañarme Hasta el final del video Está más o menos La verdad No soy muy fan De los arcos Y este Pues, no sé No es muy diferente A todos los demás arcos Lo único que es diferente Es que tiene un impacto menor Entonces ¿Lo que te va a servir? Igual y disparo Un poquito más rápido Pero Como quiera No vas a poder hacer bajas Constantemente Con esta cosa Pero bueno Espero que les haya gustado El video, dudes Y también Espero verlos muy pronto, mates ¡Toma, bitch! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina